...respuestas de 90 segundos después de que recibimos una llamada. Entonces, además prestamos un servicio de, no de prontitud, sino también de calidez, con personal altamente capacitado. Creemos que el 80% de nuestro personal paramédico tiene grado de licenciatura y algunos hasta de maestría. Entonces, es una gente muy, muy capacitada, que además día con día se capacita en diversas áreas, no nada más de socorrismo, sino de prevención, de protección y de atención a los gentes. Se va a dar el arranque en la plaza principal de este proyecto, que además nace también con la idea de los migrantes. Los migrantes han sido parte, iban a ser parte fundamental en varios de los proyectos ahí del municipio, pero propiamente en este, porque prácticamente ellos están haciendo la donación, en este sentido, de dos ambulancias equipadas, de alguna manera también se van a ocupar de ayudar económicamente, mensualmente para la manutención de este centro de protección ahí en el municipio, que es algo importante, que nosotros como ayuntamiento, pese a, bueno, debido a la crisis, no podemos estar destinando lamentablemente muchos recursos, pero gracias a ellos lo vamos a estar haciendo.